¿Cómo se puede reconocer la cantidad de jóvenes que hoy integran la Asamblea Nacional en su décima legislatura? La participación que tienen no solamente en las comisiones, sino en las sesiones permanentes de trabajo y cómo se implican desde su labor como diputados al Parlamento Cubano y también desde las comunidades en las que están. Yo creo que la labor de la juventud en esta Asamblea es precisamente estar por la conducción, la educación y que se vean también en la Asamblea Nacional todos los temas que también atañen, preocupan y de alguna manera afectan a la juventud cubana. Creo que desde la responsabilidad también que tiene la Unión de Jóvenes Comunistas, como esa organización de vanguardia que conduce y que tiene también la responsabilidad de atender a las nuevas generaciones en nuestro país, es no solamente una responsabilidad integrar y representar esos grupos etarios en la Asamblea Nacional, sino también ver cómo hay otros jóvenes que desde otras responsabilidades también integran y defienden también esos derechos.